Da piel de gallina ver todo este despliegue, por cuanto nosotros ya hace tiempo que veníamos programando y diagramando esta expoferia con la gente de la asociación de la CIS, que es la Asociación Zonal y Barreta Sur. La verdad que estamos muy complacidos, por cuanto toda la logística que se comprometiera nuestro gobernador, el doctor Ginny Flan, en su momento para apoyar este emprendimiento, se ha puesto de manifiesto en la fecha. Ahora podrás ver y recorrer lo que es el despliegue que hay del Ministerio de la Producción y Ambiente, del Ministerio de Turismo, que son la gente que han puesto toda su logística y su equipamiento como para esto sea un éxito, sin dejar también de mencionar a la gente del Secretario de Agricultura Familiar que también hacen su aporte, pero lo que debemos resaltar es el compromiso del productor de Ganado Menor y de Aves de Corral que hoy han dicho presente que se han comprometido y que han cumplido con su presencia aquí, así que estamos muy complacidos y muy agradecidos de toda esa gente, por cuanto hoy vemos ya el resultado, Félix, pero lo que fue toda la previa, toda la preparación, de resaltar también recién dialogaba una persona el entusiasmo que han puesto los chicos de la escuela técnica, que han visto plasmado en realidad un sueño que ellos tenían de participar de algo así y poder de alguna forma desarrollar su aprendizaje en todo este tiempo, en la práctica, porque eso es lo importante, que ellos pudieron ver in situ en el lugar cómo se desarrolla el sector productivo, así que estamos muy felices y muy agradecidos de toda la gente que se hizo presente hoy. Y ya en minutos más estaremos también realizando el acto de apertura, dando la bienvenida a las autoridades que nos van a acompañar y a todos estos productores que se han jugado por Ibarreta nuevamente y que han creído en esta nueva gestión y creo yo que estamos demostrando con hechos de que estamos preparados para afrontar este tipo de eventos. Intendente, queremos aprovechar este tiempo que tenemos para hablar con usted, que nos cuente un poquito cuáles son las actividades que están llevando desde el municipio en el sector privado aquí en Ibarreta, por favor. Sí, estamos apuntalando toda la parte del sector privado, como bien lo decías. La vez pasada estuvimos en el lanzamiento del plan estratégico 2020 de turismo a través del Ministerio de Turismo, como bien te decía recién, estuvimos participando porque Ibarreta quiere desarrollar empresarialmente su localidad, por eso hemos invitado y solicitado a aquellos inversores que quieren venir, ya sea en gastronomía, en hotelería, que Ibarreta van a tener su lugar porque Ibarreta está dispuesta y predispuesta al desarrollo. Así que desde esta gestión van a contar con todo el apoyo necesario como para que eso se pueda concretar, obviamente, con el apoyo del gobierno provincial porque nosotros tenemos que ser realistas en esto. Nosotros debemos contar con el apoyo provincial, no somos una isla independiente y libres pensadoras que hacemos solo porque se nos ocurre, acá es un todo porque esto habla del desarrollo de la provincia, así que estamos convencidos de que contamos con ese apoyo del gobierno provincial que en forma constante en todos esos eventos que el municipio de Ibarreta ha desarrollado actividades turísticas hemos contado con el apoyo de ellos y obviamente ha sido un éxito total. Hoy usted tocaba el tema turístico y justamente estábamos viendo que una de las cosas en las cuales se va innovando año a año es justo tener la posibilidad de tener una aspiragua acá para que la gente pueda divertirse un poco y disfrutar de cosas que antes ni nos íbamos a imaginar que íbamos a tener aquí en este lugar. Así es Félix, justamente esto coincidió hace pocos días, en el mes de agosto cuando hicimos los festejos del Día del Niño, pudimos concretar el sueño desde cuando primero que nada fue limpiar nuestro lado que como vos sabrás se estaba abandonado casi tres años, sucio, lo que pudimos sanear, dejarlo en 21 días una limpieza total y pudimos adquirir ahora los ciclobotes y los botes para que los niños de Ibarreta, la gente de Ibarreta pueda disfrutar un paseo por la tarde de los fines de semana y también la gente que quiere visitar Ibarreta porque ese es el objetivo, que la gente de otras localidades o de la provincia o que cruce por la ruta 81, llegue Ibarreta, entre Ibarreta y pueda de alguna forma disfrutar de ese atractivo natural que cuenta el pueblo que es nuestro lago. Intendente, por último le agradecemos su tiempo y agradecemos la invitación y la referencia que tuvo para atendernos a nosotros acá en todo este día, a todo nuestro equipo también. Por último, detrás suyo hay un montón de gente que está trabajando, su equipo de trabajo, el momento suyo para agradecer a las personas y instituciones que quieran. Sí, efectivamente, quiero primero que nada agradecer a todo mi equipo de empleados municipales porque realmente hay que reconocerse, ponen la camiseta al momento de desarrollar las actividades y apoyar mi gestión porque esa es la cuestión, tener el apoyo y saber conducir ese grupo de empleados que al momento de trabajar no tienen ningún tipo de miramiento y se acerca, Intendente, estamos presentes, estamos con usted, lo estamos apoyando, por eso mi agradecimiento eterno para ellos primero que nada, obviamente también al Ministerio de Producción y Ambiente a través del doctor Raúl Quintana, al Ministerio de Turismo a través del compañero, el licenciado Ramiro Fernández Patri que en forma incondicional dijo, sí, voy a estar a dar presente así que, y obviamente no podemos desconocerlo, o sea, mi eterno agradecimiento a nuestro gobernador porque sin el apoyo de él a través de sus instituciones, a través de todo lo que es la parte productiva, la gente del PAIPA, CEDEBA, o sea, acá está hoy, como dice, en resumen, estamos todos en una unidad como solicita nuestro gobernador, o sea, estamos trabajando en unidad y este es el resultado del trabajo conjunto de todas las instituciones del gobierno provincial. Intendente, como siempre lo decimos nosotros, a gente de su investidura y con todo respeto, son los días que da gusto ser intendente de una localidad como es la de Barreta, ¿no? Hoy. Sí, para mí es un orgullo hoy realmente estar presente y ser partícipe y organizador de esta expo porque la verdad que da gusto verlo y ver que la gente se siente bien y que puede venir, compartir un momento grato durante todo el día porque van a tener desde todo lo dulce, desde el dulce de la miel, lo que sea, todos los productos acá locales, hasta el asado, el cabrito, el cordero, el escabeche, o sea, tenemos una variedad importante y numerosa de productos que vamos a poder apreciar.